La profecía de Jonás Jonás capítulo 3 versículo 1 al 10 La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos Parte ahora mismo para Nínive la gran ciudad y anúnciale el mensaje que yo te indicaré Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor Nínive era una ciudad enormemente grande Se necesitaban tres días para recorrerla Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo el día proclamando Dentro de 40 días Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios Decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia Desde el más grande hasta el más pequeño Cuando la noticia llegó al rey de Nínive Este se levantó de su trono, se quitó su vestida real Se vistió con ropa de penitencia Y se sentó sobre ceniza Y así entonces continúa la palabra de Dios Queridos amigos, estamos en tiempo de cuaresma Estamos caminando Siempre hacia nuestra resurrección Aquí es el predicador, el profeta Jonás Que viene, predica, anuncia Atención, dice Si nosotros seguimos así Viene la destrucción sobre nuestra ciudad Y es así entonces como los ninivitas, dice Creyeron en lo que Jonás les estaba trayendo Que era el mensaje de salvación Aopeare entonces Ollapuraybe, oñepu no vayema Se preparan, se visten desayal Y esto llega también Y es tan interesante, ¿verdad? Porque llega hasta el rey Que decreta también ayuno Y todos, también los animales Esta es una forma Como nos hace entender Que han entendido la palabra de Dios Que han entendido el mensaje de salvación Mirarse por dentro Es tiempo de conversión Es tiempo de volver al Señor No dejar pasar las cosas Vamos a pedir esta gracia Especialmente hoy al Señor Que el Señor nos bendiga Que el Señor llegue al corazón Y eso nos lleve A lo esencial y lo fundamental Que es la propia conversión Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo